Muy buenas chavales, aquí Felin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sly Despair. Sí, con ropa diferente al anterior vídeo. Y no, no estoy grabando en días diferentes. Es porque, como tal y como os dije en el vídeo pasado, tenía que pausar un momento. Y bueno, he ido a entrenar. A ver si retumbó la rutina, por Dios. Me queda mucha pereza, pero bueno, hay que hacerlo. Y nada, aquí estamos de nuevo. Vamos a ver cómo vamos. Me falta reclamar fragmento de llave de hoguera. Vamos decente. Podemos quizá también forzar un pelín élite por esto. Gano muchísimo maná, eh. Lo suyo sería asegurar esto, sin duda alguna. Hay solo combinación de dos hogueras por la izquierda. Con un élite obligatorio. Y dos tiendas posibles. Ah, no, no puedo gastar dinero en la tienda. Entonces me voy por aquí. Para ver si añado cartas interesantes al deck. El arrepentimiento da por saco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene sentido. Tiene sentido piquear todo eso. Robar carta no lo veo tan interesante ahora mismo. Bien. Descargaría. Vale. En principio no me molesta empezar a descargar ya. Esto da igual. Puedo matar a uno de los grandes. A este, por ejemplo. El que me va a pegar. Veinte. Voy a intentarlo. Ah, vale. En la punta de pluma no hay hielo del artefacto. Son nueve. Perfecto. Lo mato. Genial. Lo mato. Me ahorro diez. Que bueno. Con toda la sanación del reparar voy bien, ¿no? Esto si mata recupero el maná. Este tiene veintiocho de vida. Lo mato. Pa' casa. Chapa primero por aquí. Los dos poderes. Menos mal que ha salido, no ha salido el despertado. Porque tengo un chorrazo de poderes importante. Vale. Aquí puedo descargar primero. Y luego hacer la tempestad. Que debería de ser letal. Y me sano todo, ¿verdad? Ah, correcto. Es el caracol, ¿no? Correcto, vale. Desfragmentar, por fin. Dios, qué importante un desfragmentar. Otra de estas. No me convence otra de estas, la verdad. Puedo ir muy lento el turno inicial. Si tuviese robo extra, que... Ah, tengo robo extra. Dos cartas adicionales. El problema es que tengo mucho maná inicial. Entonces quizás esa armadura extra no me convenga. Eh, disipadores puede estar bien. Porque tengo muchos poderes. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis poderes. Debería piquear disipadores. Robo de cartas precisamente con tanto maná me va a venir bien seguramente. Vale, esto es lo que buscamos. Chapita, tanqueo todo. Este tiene pinchos, pero da igual. Porque lo recupero aquí. La armadura. Y sigo tanqueando todo. Bueno, no, no, no tanqueo todo. Acabo de darme cuenta que trae un poco de daño. Pero bueno, tengo el poder de recuperar vida. Vale, disipadores. Robamos cartas. Eh, me curo un poquito. Este debería intentar matarlo, pero no, no, no. Se mueren con las tempestades, de todos modos, ¿no? Deberían de morirse con las tempestades. No te creo, no te creo. ¿Me van a pegar tanto a Zambombazo? Le he hecho... Me caga encima, ¿no? A ver, estoy un poco empanadilla. No voy a engañar mis panes. Vale. Me sano con esto igualmente, ¿no? Y esto ya mata. Vale, pues ya está. Me sana full, ¿verdad? No, pero bueno. Estoy un poquito empanadilla. Este hemos dicho que está bien. Porque tengo maná y contra enemigos múltiples viene bien. Y contra el caracol jugar polkas cartas viene bien. Así que vamos a piquearlo. Y aparte si me sale el tontito este del cabeza gigante, me va a venir bien también. Más relámpago. No creo que quiera esa carta en mi deck. Ni siquiera está mejorada afuera. Vale. Punta de pluma. Esto da igual. Empezamos por aquí. Hacemos esto. Descargamos los relámpagos. Luego las reparaciones de nuevo. Y la chapaza. Mira, en este combate si me habría venido bien meterme la segunda de chaval por cero. Vale. Tengo maná extra. Puedo hacer condensador. Aunque descargar ahora mismo creo que me conviene más, ¿verdad? Vamos a descargar. Espérate. ¿Mataría a todos? ¿Me quiero sanar? Me pegan muchísimo. Debería de ir a matar ya. Esto pega un montón. Pero creo que tengo que... Aspiro a matar todos, ¿verdad? A ver. La idea aquí es 6. Descargo esto muchas veces. 3 por 8, 24. No, descargaría 3 y otros 3, ¿sí? 24 más 9. Que son en total 33. Mato este, este no y este tampoco. Si no he hecho mal los cálculos. Vale, pero tengo este. Este no me sirve porque va a ir a por este precisamente. Ganaría chapa. Quizás... Es que estas potis me interesan mucho. Voy a ver si he hecho los cálculos mal. Vale, he hecho los cálculos mal y me alegro. Este sobrevive, lo cual me viene bien para ver si pillo... Más de sanación de esto. Más el poder de sanación. No lo he pillado. A ver si lo pillo aquí. No, lo mato ya, claro. Arcoiris número 2. Puede estar bien por el caracol. Es carta lenta, pero quizás me ralentice al principio. Es solo una rotación. Combates rápidos quiero un arcoiris. No. Aerodinamizar número 2. Ugradeado también. Esta carta me baitea un montón, gente. Claro que contra el caracol... Jugar a orbes está bien, ¿no? Porque al final ya acabo, tengo la pasiva mejorada. Hostia, me he sanado 15 por el vale por una comida. Perfecto. ¿Puedo gastar los 54 euros que tengo? No. No puedo comprar ni una sola carta y las pociones no puedo por el sozu. Así es que, hasta luego. A ver, tengo mucho daño y sanación. Lo que no tengo es tanqueo, entonces... En principio puedo ir bien yendo a por el elite, pero me la juego. Me la juego siempre, que flipas. Vale, con esto robo. Esto metería 22. Vamos a por este tontito. Y con esto robo otra. Reparaciones. Vale, con esto tanqueo todo. Puedo hacer disipadores y reparaciones. Y tanqueamos. Una mano momificada aquí sería Dios. Esto pega en área, pero son dos pinchos. Que sean los orbes quienes matan. Y ya está. Aquí es a orbes. Que tienen que marir estos. Vale, esto me interesa. Nadie me pega. Oh, es verdad. Qué bueno. Vale, voy a jugar este igualmente. Es verdad que todavía no he conseguido el que ataque en área. Por fin. Vale, puedo al condensador. Puedo hacerme más huecos. Esto da igual porque ataco en área. Y hago descarga, ¿verdad? Y no uso este porque me como los pinchos. Aunque bueno, en realidad me sano todo, ¿no? Me sano ya todo. 3 por 4, 12. Sí. 10. Me sano todo. Vale, cartas de coste 0 no me interesa ahora mismo. Rehacer es para mazos rápido. No necesito eso. Tengo muchísimo maná. Así es que omitimos recompensas. Y yo creo que me voy a pelear aquí. Me voy a pelear con el élite. Me veo fuerte. Hostia, el doble romper con las dos dagas viene espectacular. O sea, hago así, pum. Ala, una daga fuera, pum. Otra daga fuera. O sea, esto está rotísimo. El ataque en área. Disipadores me lo equipo ya. Esto trago uno más. Pero esta carta luego, si el combate se alarga, que es posible, me puede venir bien topdeckearla. Así es que prefiero tragar un daño más. Robamos cartas extra por los disipadores. Voy a jugar esto. Aerodinamizar lo quiero seguramente. El escudo para parar esto probablemente también. Segundo, autorreparación probablemente también. El condensador se me antoja lento. Me gustaría rematar a este, pero no tiene pinta de que pueda. Voy a hacer el condensador por el... No, el aprendizaje automático por robar dos más calambrazos. Y aquí ya sí que chapa y mato a este. Bueno, mato, pego a ese, mejor dicho. Porque fíjate, trago muchísimo daño. Pero claro, me sale un montón también. Entonces, las que entras, por las que salen. Este ya explota. Tengo lo de que meta el doble. A ver, este el problema es que descargarlo es un desperdicio. Voy a pegar aquí. Pego aquí, supongo. Porque descargar a... Me gustaría descargar con la oscuridad a este. Aerodinamizar debería equipármelo. Y desfragmentar, que me entra bastante bien para completar. Y bueno, con esto puedo hacer descargar y calambrazo. Manteniendo todos los orbes. Quiero gradear el... El desfragmentar, lógicamente. Vale, esto lo puedo matar. Ya, espérate. Puedo matar a este. Condensador. Lo ideal sería poder matar al... Al boss. 32. 52. 60. 64. Joder, no se muere. Vale, pues esto lo voy a tener que hacer aquí siempre. Eso seguro. Me va a tragar todo ese daño, en serio. Voy a volver a hacer cálculos. Cálculos. No tengo la punta de pluma con ese. Esto mete 30. 32 más 20. 52. 62. Más 8. 60. Más 4. 64. Sí. No lo consigo. Robamos por aquí. Esto me viene como Dios. Mejor esto. Vale. Tanqueamos muchísimo. Intento tanquear todo, probablemente. Vale. No me hace falta tanquear tanto. Perfecto. Y me sano muchísimo. Relámpago embotellado. Empiezo con una habilidad. Primero veo lo que sale aquí. No me interesa nada. ¿Por qué no salen dos? Ah, porque solo combates normales. Vale. Vale. ¿Qué habilidad la quiero siempre de mano inicial? El arco iris. La batería. El escudo. No tengo ni idea. No hay muchas habilidades buenas realmente. El calambrazo tal vez. El arco iris no es de lo más prioritario al principio. Tempestad puede estar bien si me sobra maná para rellenarlo con esto. Esto me roba pero es poco eficiente. Esta carta al final me sale un poco pocho. Va a ser la tempestad, sí. Porque me sirve bien para rellenar. Vamos a forjar esto, el desfragmentar. La concentración es goctier. Y vamos a otro élite. Este también me mete unos buenos castañazos. Supongo que juego esto. El motor de robo viene bien. Y tempestad. Y como es un target, metemos esto también ya. Ahora este meterá zambombazo importante. Vale, supongo que esto hay que meterlo siempre. Desfragmentar también. Qué bien, qué bien. Se roba muchísimo gracias a lo otro. Calambrazo. Pero es que claro, ahora defensivamente estoy en la más absoluta miseria. Doble defender y me pongo a llorar, básicamente. Probablemente. Probablemente. Que me centro en la sanación que consigo a posteriori. Vale. Este señor me pega. ¡Hostia! Acabo de darme cuenta que tenía el intangible. Podría haber ido más defensivo. Vale, me puedo meter ahora a las reparaciones si quisiera. Más electrodinámicas. La oscuridad en este está bien. Probablemente debería darle prioridad a avanzar la oscuridad. Y ahora. Todo lo invoca. No activo la pasiva de los oscuridad, ¿verdad? Qué pena. Vale, pues entonces me voy a esperar. Esto está bien. Más reparaciones. Más robo también. Calambrazo. Palante. Virgen Santa la cantidad de robo. Esto para la maldición es muy mala. La maldición no me la voy a quitar al final. Qué raro, tío. Madre mía. Capaz que tenía ocasión de quitarme otra y se me ha pasado. No lo sé. Vale, esto no sirve. Vamos a robar. Bien. Empezamos por ahí. Chapa. Este que baje de maná. Esto no sirve. Mejor me espero. Y toca tragar muchísimo daño. Le doy a esta carta. Que me puede dar el botón del pánico. No sale el botón del pánico. Bastante peste todo, la verdad. Pues aquí te tengo que atragar zambombazo. Este era el problema de pelear aquí. Vale, punta de pluma con romper. Bastante sabroso. El arco iris tiene que estar bien por cojones. No se muere todavía. No debería... No debería... Oh, shit. Vale, vale, vale. No debería llegar nunca a necesitar esa carta. Voy a jugarlo para tragar uno menos por el arrepentimiento. El próximo turno le matamos. Aerodinamizar esto y romper. Aunque pegue solo un daño, está bien. Bolsa de canicas. Tanto... ¡Hombre! Mi viejo amigo, el buffer. Sí, 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 sí. Es muy bueno. De hecho, lo queremos upgradear. Vale, me dejo la opción del élite. Da igual el camino. Son exactamente iguales. Varja. Es verdad, dos reliquias por la matrioska. Uno de fuerza. Que no quiero fuerza, pero bueno. Vale, quiero... Es mejor upgradear cartas. Seguramente evite el élite. A no ser que me ponga full de vida con los enemigos normales. Rueda del cambio. Encuentras a un gremlin muy alegre y bien vestido. Es hora de girar la rueda. ¿Te sientes con suerte? Claro que sí. Jugar. Vamos a ver qué me da. Esto ya lo piqué antes, ¿no? Quítame carta. Quitar carta. No, perquín culía. Otra maldición. Descomposición, ¿verdad? Sí. Parece que has ganado una maldición. Eso no es bueno. Sin duda que no. Más suerte para la próxima. Premio. Maldición descomposición. Ay, Dios. La descomposición se puede bloquear al menos. Vale, esto es Godtier. Mira, aquí me vendría muy bien el ataque este que me evita el maleficio. Vamos a ver. Esto es muy bueno porque tiene vulnerable. Y esto también mete muchísimo, ¿eh? Vamos a hacerlo. El buffer seguro y ya la tempestad. Doble maldición, ¿hola? ¡Hala! ¡Qué turno de mierda! Da, el arrepentimiento me quita un buffer. ¡Qué pestazo más grande! Vale, al menos tanqueo la habilidad. Con lo que me quedaba. Vale, esto es seguro. Ah, pero si tengo mana para todo. ¿Qué más da? Supongo que descargo los eléctricos. Y trago aquí muchísimo daño. Desfragmentar seguro. Virgen Santa, bro. Madre mía. Me voy a morir aquí, ¿en serio? F. ¡Guau! Tú imagínate que me hubiese salido esta. Esta en el turno inicial. Con el artefacto de Negable, el enraizado. Y esto, lo del evento random, también me ha puteado. No poderme quitar esto también al final. Es que me ha quitado un buffer, tío. Un almacenar datos me ha quitado esta puta mierda de maldición que no se puede bloquear. La caja más cara de la historia. Pues es una pena, tío. Porque al menos avanzar en el nivel de ascensión me hubiese gustado, la verdad. Pero bueno. ¿Desbloqueo esto? ¿En serio? ¡En serio! Mira que no ha sido contra élite, ¿eh? No he forzado al final, ¿verdad? Dos hogueras. Podía haber evitado hogueras, ¿no? No, pero si quería dos hogueras... Aquí sí ha forzado, pero no había problema. O sea, iba casi a full de vida por aquí, ¿no? O full, no me acuerdo. Podía haber evitado todos los élites, pero vamos. Es un enemigo normal el que me ha matado. Gigatriste, chaval. Gigatriste la situación. Bueno, pues nada. En lo que hay, señores. En lo que ha pasado, esto es lo que ha sucedido. El defectuoso. Llevamos ya dos run con él. Palmada en ascensión 4. Bueno, esta vez sí que hemos avanzado bastante más. Pero bueno, es una pena. Es una putada. Quizá la cuestión aquí ha sido que la caja era mala idea. Teniendo en cuenta que no tenía lo del oro. Entonces no podía en la tienda quitarme la maldición. Quizá eso. Pero es que aún así no debería haberme punisea tanto. Yo creo que ha sido mala rotación sin más, en definitiva. Pero bueno. En lo que hay, gente. En lo que hay. Así es el juego. Así es que nada más. Se queda un poquito corto el vídeo. Pero bueno, es lo que tiene hacerlo en dos partes. Y que haya muerto antes de tiempo. Si no hubiese muerto antes de tiempo. Con el boss final y el corazón habríamos llegado a los 30 o 40 minutos fácilmente. Así es que bueno. Ya sabéis. Si el vídeo es un poco más corto de lo normal. Probablemente spoiler es porque he muerto. No voy a empezar otra runa ahora con otro personaje. Creo que es mejor empezar de cero. Y nada. Espero que hayáis disfrutado del vídeo igualmente. Y nos vemos pronto, gente. Cuidado mucho. Hasta otra.